Mientras tú gritabas te quiero Tú notas tu paz en el silencio Calmaron la tempestad del momento Mientras llegamos al cielo En una escalera de besos Pero se apagó aquel lucero Como presagiando el momento La noche de anoche fue mejor Una copa con besos tú y yo Un derroche de luces, de colores nos murió Acusando en tu suave paz este amor Y un beso volaba en el tiempo Mientras tú gritabas te quiero Tú notas tu paz en el silencio Calmaron la tempestad del momento Y entonces llegamos al cielo Mientras tú gritabas te quiero Pero se apagó aquel lucero Como presagiando el momento Y un beso volaba en el tiempo Mientras tú gritabas te quiero Mientras tú gritabas te quiero Mientras tú gritabas te quiero Tú notas tu paz en el silencio Calmaron la tempestad del momento Calmaron la tempestad del momento Y entonces llegamos al cielo En una escalera de besos Pero se apagó aquel lucero Como presagiando el momento Hola, 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 hola Mirá cómo está mi gente Mirá cómo se me pone la voz Buenas noches a todos Aquí estamos A partir de este momento Disfrutando del Peppa House Claro que sí Ha llegado el momento Nos quedamos en casa Estamos en cuarentena Pero la cuarentena del sábado es distinta ¿Por qué? Porque a partir de este momento Comenzamos a vivir una noche intensa Llena de emociones Llena de recuerdos Con los clásicos Que sólo él canta Que nos hace en el baile Pero ahora Pero ahora el baile es virtual Para vos Que estás del otro lado En este gran Instagram Live De todos los sábados Este Este ya es el sexto Un éxito tremendo Cada vez más seguidores No solamente de Córdoba De la Argentina Sino cuantos cordobeses Y argentinos Que andan por el mundo Dando vueltas Y quieren escuchar Sus canciones Y quieren verlo Y quieren disfrutar Interactuar Mandar saludos Recordar algún momento De alguna época Vivir Vivir esta noche de sábado Totalmente distinta Señoras y señores Se acaban las palabras ¿Eh? El escenario ya está listo Se encienden las luces El sonido se potencia Porque a partir de este momento Comenzamos a vivir El gran sábado Con toda la fuerza De Javier La Pepa ¡Brizuela! ¡Gracias color! Buenas noches Tengan todos Rigo Se larga Se larga Se larga Se larga Se larga Se larga Que te quiero Vida de mi vida Que te adoro Esa es la verdad Que te quiero, vida de mi vida, que te adoro, esa es la verdad Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Que tú tienes otro quien te quiera, mentira chiquita eso no es verdad Con el alma y con toda la vida, para siempre me tendrás que amar Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Que te quiero, vida de mi vida, que te adoro, esa es la verdad Que te quiero, vida de mi vida, que te adoro, esa es la verdad Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Báilalo, báilalo, porque esta noche, esta noche, esta noche Bailando, se baila, se baila en sus casas, se baila, se baila Vamos cuchillo, ahora que vos sea la gris Ajá, arriba Que tú tienes otro quien te quiera, mentira chiquita eso no es verdad Con el alma y con toda la vida, para siempre me tendrás que amar Pero nunca a ti presumirá, a tus pies yo te de rogar Feliz segundo mes Antonio, para que lo baile Antonio en la hucha Muchas gracias, muchas gracias al señor Yanola, el Colorado Yanola El de la Radio Popular, número uno en audiencia a la tarde en los cuartetos Colorado Yanola, muchísimas gracias por la presentación, por estar con nosotros Por prenderte en esto y sé que muchos artistas te han llamado Cumpla con todo, usted se merece estar con todos los artistas de Córdoba Porque usted es de Córdoba y es del cuarteto Así que muchísimas gracias, color de corazón Muchísimas gracias por estar El que no hace palma esta noche Se viene el moco, se viene el moco Y quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba esta noche Vamos carajo, que esto recién comienza Yeah, 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 yeah Me parece que me tratas con hipocresía Que quieres tú saber, ay de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas No me digas que te mueres, que por mí lloras Nadie se va a morir, menos ahora Que tú me quieres bien, eso es mentira No pasa nada Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Me parece que me tratas con hipocresía Que quieres tú saber, ay de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' que, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Nada, no pasa nada No me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada La suerte loca es cualquiera que toque tener Nada, no pasa nada Ay, pero venga señor, que me gocen igual que yo Nada, no pasa nada No me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada Nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vaya, vaya Nada, no pasa nada Ay, pero vengan señores Pa' que gocen igual que ayer Para la gente de San Francisco Para la gente de San Francisco Para la gente de Altagracia Para la gente del interior de Rioja Para la gente de Tucumán que han venido esta noche aquí a la transmisión ¿cómo estamos saliendo DJ? ¿todo bien? perfecto, ¿qué viene ahora? ¿sabe? yo no tengo en la lista vetele nomás con ese tema tú no debes llorar tú no debes llorar por ella tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella yo que tanto la quería y la amaba tanto y ahora solo me dejó yo cuando me llamo yo que tanto la quería y la amaba tanto y ahora solo me dejó yo cuando me llamo tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella ¿cómo no voy a llorar? drogándole a una mujer que me rompe el corazón y que no sabe querer yo no voy a llorar drogándole a una mujer que me rompe el corazón y que no sabe querer uno debe llorar no, uno debe llorar por ella lo dice Navarra lo que no conviene se deja yo que tanto la quería y la amaba tanto y ahora solo me dejó y ahora solo me dejó yo cuando me llamo yo que tanto la quería y la amaba tanto y ahora solo me dejó yo cuando me llamo entonces tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella ¿cómo no voy a llorar? drogándole a una mujer que me rompe el corazón y que no sabe querer ¿cómo no voy a llorar? drogándole a una mujer que me rompe el corazón y que no sabe querer tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella lo dice Navarra lo que no conviene se deja para que lo baile Moyano en su casa vamos Beatriz a la regoce Moyano baila, baila, baila vamos todos esta noche, esta noche esta noche barrarea aquí, en casa se baila se baila se baila tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella tú no debes llorar no, tú no debes llorar por ella déjala que se vaya no llores por ella déjala que se vaya no llores por ella déjala que se vaya no llores por ella entonces Entonces, lo que no conviene se deja muchas gracias, quiero saludar al Alejandro de Mosto que me ha regalado un whisky espectacular Luis Valle, que me ha regalado también un champán para tomar, así que muchísimas gracias a la gente acá que vende bebida en el Valle y Madre. Un cariño grande para todos los cumpleaños que están festejándolo o que han pasado su cumpleaños en esta maldita cuarentena. Creo que me acuerdo de alguno, creo que Patricia cumplió el otro día. Saludos para Patricia, saludos para... Bueno, no sé, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. También tengo que saludar a una banda que tengo aquí en el celular, muchísima gente, así que los quiero saludar a ellos. ¿Quién viene? Florencio y Franco de Catamarca, la gente de Catamarca. No sé si están viviendo acá o están allá en Catamarca. ¿Ah? ¿Sigue? ¡Vámonos más, maestro! Sé muy bien que otra vez me equivoqué, que de nuevo tropecé y me vuelvo a lastimar por culpa de tu querer. Sé muy bien que mi pobre corazón esta vez volví a perder por haberte dicho sí, desafiando la razón y mi pobre corazón. Por eso amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. No me lo tengas por capricho para no perder, un tonto válgara no sabe lo que hacer. Sé muy bien que otra vez me equivoqué, que de nuevo tropecé y me vuelvo a lastimar por culpa de tu querer. Yo sé muy bien que mi pobre corazón esta vez volví a perder por haberte dicho sí, desafiando la razón y mi pobre corazón. Por eso amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. No me lo tengas por capricho para no perder, un tonto válgara no sabe lo que hacer. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. No me lo tengas por capricho para no perder, un tonto válgara no sabe lo que hacer. No me lo tengas por capricho para no perder, un tonto válgara no sabe lo que hacer. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. No me lo tengas por capricho para no perder, un tonto válgara no sabe lo que hacer. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. Y como el agua, si no te necesitas correr, puedo encontrar el día en que tenga mucha sed. Por eso amame. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. Amame, o déjame vivir mi vida sin volverte a ver. Amame, o marame vivir mi vida antes de que سant,uttima la sumprita. El que no esté preparando un ferné esta noche Se va Ahí va La conocí en la taberna, bebí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un hijo cubano de dos y hasta el alma nos quisimos Me acompaño hasta mi barco de ti como recuerdo mi amigo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré No ha vuelto por la taberna por mí Preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y ahí suspira por mis recuerdos Si a alguno le da una copa se va Porque le enseñé a mi anillo No es una promesa No es una promesa rota y ya Es la historia Que compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré 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 Porque te quiero Porque te quiero Hasta tu puerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré 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 Che, para la familia Valle que está cumpliendo aniversario de casados Les quiero mandar un gran abrazo Felicidades Gran cariño para los dos y toda su familia Che, quiero mandar un... Mirá el saludo que tengo que mandar Sí, al murciélago querido, ¿cómo estamos Emiliano? Un placer, me están comentando acá que te conectaste así que, gran amigo de hace años, Emiliano Díaz presente, che, mirá la banda que quiere que nos nombre mirá esta banda Darío Alaniz o sea Lechuga Buján El Pollo El Pacha Luz Camoratala, Luquita La Pepa Guerrero, Capeza Ría El Boch que han jugado ahí con Luz Abrizuela, mi hermano en ese momento, y muchos más así que, están conectados y han pedido el saludo, que equipo por Dios, que jugadores, institutos unos cracks impresionantes, impresionantes para vos murciélago querido, gran cariño gracias por estar, muchísimas gracias hermano ¿Quién más? ¿Quién viene, Alejo? Ah, ¿una cumbia? Bueno, espera para todos los enamorados Abrázame y no me digas nada solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú te irás abrázame 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 como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ver abrázame abrázame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos niños tú empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas si tú te vas ya la nacida tu te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas para Sergio Oliva muchas gracias por la pista Sergio para la gente de Pira ahí va si abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras igual que ver abrázame si tú te vas me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas si tú te vas será contigo el tiempo y mi mejor edad te seguiré queriendo cada día más esperaré a que vuelvas si te vas para todos los músicos de Navarra que están viendo un beso enorme se los extraña se los quiere si si tú te vas me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas si tú te vas será contigo el tiempo y mi mejor edad te seguiré queriendo cada día más esperaré a que vuelvas si te vas que se venga la otra cumbia maestro no más de tu amor no quiero nada porque cuando fuiste mía con otro me engañas y ya lo ves todo terminó por tus mentiras tus engañas tu perversa acción que no vio mi dolor vete ya porque no hay palabras con el tiempo me fui dando cuenta de tu buen papel de Cristo y ya lo ves lo que hiciste tú después que todo te ha salido mal regresas a mí quien se atreverá a sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón ay amor maldito amor todo el tiempo que he perdido estando al lado tuve que equivocación ay amor maldito amor para Nachito amo Nacho y toda su familia vete ya que no hay palabras todo el tiempo me fui dando cuenta de tu buen papel de Cristo y ya lo ves lo que hiciste tú después que todo te ha salido mal regresas a mí quien se atreverá a sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón ay amor maldito amor todo el tiempo que he perdido estando al lado tuyo que equivocación ay amor maldito amor que se atreverá sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón ay amor maldito amor todo el tiempo que he perdido estando al lado tuyo que equivocación ay amor maldito amor y quiero ver a todo el mundo con las manos arriba esta noche vamos Julito vamos Julito siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no se lucha contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite la misma historia no puedo más estoy harto de rodar como una floría mi vida así es morir de amor por amor por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor soy mendigo de sus besos soy su amigo quiero ser y todo el mundo vamos chancha vamos juanjas y con la palma che vamos tiago vamos pola siempre se apodera de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora y esto ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una anonía vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor soy mendigo de sus besos soy su amigo quiero ser algo entre esta noche y la cumbia que sigue que sigue que sigue a saludar para el papá de Paula Rodríguez que están cumpliendo años para los chicos de los incas cruz los incas de la bocha a Santa Elena presente vamos jabalí una palomita y una diventa una palomita vino a mi mental y me ha contado que por la noche chores, chores con mi foto entre tus manos chores, chores orgullosa y que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar y en ese banco en que te besaban chores, chores donde he grabado tu nombre y el mío chores, chores orgullosa orgullosa deja tu capricho de no hablarme sáquete esa idea de dejarme porque sé que quieres perdonarme una tontería es de no hablarme porque yo no voy a de esperarte déjame que pronto vuelva a amarte orgullosa de no hablarme sáquete esa idea de dejarme una tontería es de enojarte porque yo no voy a de esperarte déjame que pronto vuelva a amarte orgullosa que no levanta la mano esta noche para la gente de Río Cuarto Río Tercero Ocativo la chica de Pilar Río Segundo Oliva Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar tú no debiste jugar con mi pobre corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar no estoy triste no es brillante es el humo del cigarrillo el que me hace llorar ¿Quién te crees? una diosa lo hermosa que algún día se marchitará no estoy triste no es brillante es el humo del cigarrillo y me hace llorar ¿Quién te crees? una diosa flor hermosa que algún día se marchitará vamos Julieta amo Stefi amo Javi para Joaquín sigan saludándose ahí como si estuvieran en el baile muchísimas gracias para Camilo humorista número uno de Córdoba muchísimas gracias para Camilo y toda la gente para Monchi para Monchi también presente para los pibes de los jueves che que se juntan ahí virtualmente para Luchito Grillo ¿Quién más? para el Luifa está el Luifa para el Luifa que está de Italia viéndonos seguro que también está allá de Italia el Paulito para Dieguito Gatica que está también para el Ale Guyon toda la gente de Santa Elena para mi querido presidente de Santa Elena el señor Montovani gran querido amigo mío el señor hermano mi hermano Marce Martorani presente muchos más acá que me han mandado saludos para total para Raúl Capitán muchas gracias hermano mío para Vitilio para la gente de San Francisco para Colioni para el Zapito Colioni para la gente de Tercer Tiempo Avenida Richeri Franquito ahí maestro el kiosco kiosco bar ahí para la gente de ellos un cariño muy grande también para las hormigas para el Totó para el Perro para la familia Sánchez presente para Vero un beso enorme para la Pepa Liendo para Cuchillo para el Húngaro para la familia Calderón para el Cholo Guiñazú que también está presente esta noche Cholito querido un gran cariño grande ya sigo saludando ¿sí? ya sigo me voy a sacar que viene Ale un gran cariño grande Atrévete a decirle la verdad que aún no me has podido olvidar me gustas incansablemente por serle friar ve y dile cuantas veces has vuelto a mí y siéntome que aún no eres feliz buscando esa pasión que no has encontrado atrévete a mí atrévete a decirle que tú me necesitas pero has dejado de quererme como él lo piensa ve y dile cuando las veces me has venido que vuelva que esplene mi calor atrévete a decirle que te vas que te vas y te vas a hacer tanto esperar que te estamos no te fingir que eres muy bien ve y dile cuantas veces has vuelto a mí y siéntome que aún no eres feliz buscando esa pasión que no has encontrado a él atrévete a decirle que tú me necesitas que no dejamos de quererme como él lo piensa ve y dile cuantas veces me has venido que vuelva que extrañas mi calor atrévete a decirle que estabas confundida y de repente no lo quieres como decías ven y dile que te mueres por regresar contigo acaba y díselo atrévete a decirle que te vas y de qué no te tanto esperar que te estamos no te fingir que eres muy bien ve y dile cuantas veces has vuelto a mí y siéntome que aún no eres feliz buscando esa pasión que no has encontrado a él atrévete a decirle que tú me necesitas que no dejamos de quererme como él lo piensa ve y dile cuantas veces me has venido a que vuelva y que extrañas mi calor atrévete a decirle que estabas confundida y que realmente no lo quieres como decías ve y dile que te mueres por regresar contigo acaba y díselo vamos a seguir para Patricia que cumplo año para la gente de Villa María se nos quiere mucho para la gente de Ballestero para la gente de Marcos Juárez los amigos de Marcos Juárez para el centro los amigos de siempre si ellos saben atrévete me díselo atrévete me díselo dile que aún me quieres que quieres mi cariño que todavía sueñas con regresar conmigo atrévete me díselo atrévete me díselo dile que aún me quieres que no vas a esperar que quieres mi cariño y quieres ver el sal oh oh ay oye para la gente de Lucia y Vida del Rosario sí caichín la gente de Lincoln Buenos Aires presente la gente de Buenos Aires capital Catamarca San Juan muchas gracias todos los chicos ahí que nos juntamos todos los lunes ahí en la Capri queridos amigos los quiero mucho se los extraña para el cabezón la gente de San Pedro Norte presente esta noche para la gente del norte allá Jesús María muchos amigos de allá Jesús María Colonia Carolla para la gente de Anfune un abrazo inmenso para todos la gente de Tucumán ¿quién? ¿Enero Bocha? ah sí ¿Enero Bocha? ¿Soria? Sole feliz cumpleaños están cumpliendo años así que les quiero mandar un gran beso a todos los que cumplen años también este tema es para Juanca vamos vamos que les guste este tema encontrarme a alguien como tú con estas sencillas que te caracteriza no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única convences a mi corazón que te ama por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo haces que mi vida tenga más sentido haces que a diario quiero estar contigo tú eres como el agua clara que llueve del cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me besa me pone a temblar que me interrida cada vez que me acarice tú y nadie más que satisfacen todos mis deseos es cuestión de piel te hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves caminando de la mano eres mi razón de ser tú eres como el agua clara que llueve el cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me besa me pone a temblar que me interrida cada vez que me acarice tú y nadie más que satisfacen todos mis deseos es cuestión de piel y así sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves caminando de la mano eres mi razón de ser para el ponio llora para la gata para el malevo para Fabio Álvarez para el guancho guancho levante agarra que goce agarra que sufra para los insus que satisfacen que satisfacen todos mis deseos es cuestión de piel y así sentirme orgulloso simplemente juntos nos ves caminando de la mano eres mi razón de ser para el Tobía y Anora para Xime Xime y su familia por qué te fuiste por qué marchaste por qué la pena tú me dejaste si tú te alejas y mi corazón por dentro se va consumiendo la alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte si tú te alejas las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo al pensar que por otro quisiera tu vida me moriría me moriría si te marcharas si te alejaras desde niños aprendimos a querernos desde niños aprendimos a adorarnos en la escuela superior donde nos dimos tanto amor y ahora tengo que sufrir al alejarte de mí si tú te alejas y mi corazón por dentro se va consumiendo la alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte si tú te alejas si tú te alejas las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo al pensar que por otro quisiera tu vida me moriría me moriría si te marcharas si te alejas si tú te alejas si tú te alejas ya no valdría ni la pena que viviera me estoy llorando en este mar de sufrimientos si tú te alejas si tú te alejas si tú te alejas de mí me moriría me moriría porque te fuiste que mandaste que era pena que me dejaste si tú te alejas si tú te alejas mi corazón por dentro se va consumiendo y la alegría en mí se va si tú te alejas si tú te alejas ya no valdría ni la pena que viviera me estoy llorando en este mar de sufrimientos si tú te alejas si tú te alejas si tú te alejas de mí me moriría vamos culín levante culín jajajaja ¿sabes? para que irse presente esta noche ¡yeah, yeah! ¡yeah, yeah! si tú te alejas ya no valdría ni la pena que viviera me estoy llorando en este mar de sufrimientos si tú te alejas si tú te alejas si tú te alejas de mí me moriría ¡oh! 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 para los chicos del brujo para Renan para Román ¿se termina? ¿cuánto falta? ¿dos minutos falta? ¿y con qué ¿quién sigue ahora? ¿quién sigue a ver? se va a cortar justo ese tema bueno ¿saludamos? ¿sí? ¿o no? saludamos a toda la gente que está presente bueno para la Super de San Martín para los chicos de Santos también de la UFA que que los vieron otra vez para el Toto de San Vicente para el Toto de San Vicente presente también gran amigo para el Duli la gente de Río Ceballos para el gringo de Marcos Juárez muchas gracias muchas gracias hermano saludos a la familia para Martín Aguirre Martín para el Seba Moyano para toda la familia ¿está bailando ¿está bailando el tono o no? ¿está entrenando el equipo? ¿cómo estamos ese equipo Moyano? por favor mandame un video bailando ahí con la madrina para mi mamá no sé si lo está viendo si está con Lucas seguro que está viendo pero si no está con Lucas no está viendo para mi hermana para mi mamá Nilda seguro que está bailando ahí ¿quién más? a ver para la vaca Potenza vaca querido amigo mío ¿cómo estamos papá? para su hijo que siempre nos ven ahí tomándose un fernecito dice siempre nos ven para la familia Corzo para el Uriel para el Gasti para el Tonga saludo para para Luciana y su familia ¿cómo estamos? ¿bien? Pisculichi presente la familia para Luciano la nuera de Gabriela y también seguro para Lorena Chiflito para la prima de Santa Fe para el marido de la prima de Santa Fe que es muy fanático también de la barra para Marcela para Marcelo para ¿quién más? para la familia Bravo para Valles que está cumpliendo el aniversario de Casado che mirá vos para muchas gracias para Sergio Lombardo que me ha regalado ahí un cabrito espectacular muchísimas gracias para Cadamuru para Gordo Heredia hola Gordo querido del alma che estoy haciendo saludos porque enseguida se corta y seguimos se corta y seguimos gracias amigo vaca potencia hermano para Paulito Rosales Paulito este Pablo Rosales el otro Mauro Rosales el apellido no tiene nada que ver son iguales y también le gusta el baile la joda igualmente para la Chochi che verdolo ¿cómo cómo está? para Nico y Vicky y Vicky para Nico y Vicky che ¿cómo está Parla hablando de Vicky? para Parla mi amigo ¿quién más está acá? para el Nachito presente para el Facha para la gente de de Cárcano para los amigos de Cárcano ¿quién me está acá? a ver saludos para Flor mi ahijada bueno ¿querés que cortemos? ¿se puede? ¿querés que cortemos Alejo? ¿cortemos y seguimos? ¿sí? y sigo mandando saludos hasta que se vayan conectando ¿ah? ¿cortamos? ¿y dejalo se deja grabando eso? bueno cortamos seguimos seguida ¿cortemos seasoned ¿por qué? cambiamos